¿Qué es la verdad que es una alegría retornar al Consejo y formar parte de un equipo de trabajo que aspiramos, porque lo hemos charlado previamente con Karina y con los demás muchachos, modificar un poco lo que hoy es el funcionamiento del Consejo en cuanto a estar más cerca de la gente, salir a ver cuáles son los problemas y no esperar a que lleguen y modificar un poco eso, el funcionamiento y la dinámica que tiene el Consejo hoy. Así que bueno, un poco en esa tarea nos van a encontrar. Ya te digo, muy contento sobre todo de trabajar con Karina, que alguna vez fue la que me introdujo al Consejo. Bueno, hoy volver al Consejo y a trabajar con ella, la verdad que estoy muy contento. En definitiva, trabajo en el Consejo con Karina Mosoni, trabajo en el Ejecutivo con Karina Mosoni, y ahora vuelven a trabajar en el Consejo. Claro, sí, seguramente. Bueno, es una función un poco diferente a la que venía cumpliendo. La verdad que las dos, tanto el tema de la Secretaría de Producción como el Consejo, me gustan mucho. Así que bueno, estoy a gusto acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!